¡Hola, usuario! Sí, sí, es a ti. ¿Quieres aprender a repercutir en tu yo futuro? Te daré las pautas necesarias y el elemento clave que necesitarás, pero ya lo veremos más adelante. Para empezar voy a enseñarte cómo bendecir a tu yo futuro. Para ello solo tienes que realizar aquellas tareas de diosas que puedan alegrarle el día a tu versión futura. Edita sus vídeos pendientes, limpia la casa, 5 euros en el bolsillo de su chaqueta serán un añadido de felicidad extra. Cuando acabemos con todo entrará en juego el elemento clave, la poción del olvido. Solo tienes que beberla, dormirte y dejar que tu yo futuro disfrute de los resultados al día siguiente. Y ya está. Pero si por el contrario quieres joder a tu yo futuro, los pasos a seguir serán aún más fáciles y tú te llevarás la parte divertida. Sé maligno y destructivo, como si no hubiese un mañana. Haz todo lo que siempre quisiste hacer sin miedo a las consecuencias. Bebe la poción y desaparece. Tuyo futuro ya se encargará de lidiar con el percal. Y eso ha sido todo. Si tienes más ideas de cómo bendecir o joder a tu yo futuro, no dudes en compartirla con nosotros en la caja de comentarios. Y recuerda, no hay mejor o peor regalo que el que uno puede hacerse a sí mismo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!